Si te pones delante de este árbol y dices Bigfoot hueles mal Bigfoot hueles mal Lo dices tres veces, uy, lo he dicho dos, eh Si lo dices tres veces, el mono se cabrea Aparece y te intenta matar por insultarle y llamarle asqueroso Vamos a decirlo Bigfoot hueles mal Bigfoot hueles mal Bigfoot hueles mal Que coño es esto que ha parecido que hay un puñado de bonos Dios, Dios quiero salir Estoy rodeado de bonos dándome golpes Pero esto que es No entiendo, no entiendo Disparamos y rompemos todo, todo lo que haya Se caen los cañones Y ahora empezamos a disparar infinitamente Dios Dios Lluvia Lluvia de bolas Dios mío Ala, 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 ala Vamos Sí Dios mío, venga, venga Mira que bonito, mira que bonito, mira que bonito Maldita sea No la podemos ver entera No, no hay suficiente cámara Esquilante el hoyo este Y por allí, madre mía, que infierno Voy para allá Yuuu El infierno está aquí Dios mío, que menudo pedazo de explosiones El último cerdo muerto Nooo Pobre cerdito la brasa Ay Como mola Lo pegas ahí y haces Y se queda Y se queda ahí enganchado, Dios mío Mi planeta me necesita Yuuu Iván, dos Mi planeta me necesita Yuuu Dios, ahí sale una espada muy rápido Maldita sea Quiero coger la espada No Te voy a matar Golpe rompedor Ay, mis huevos Me ha clavado el hache en los huevos Dios Como duele Golpe rompedor De las estrellas Y de los cometas Golpe rompedor Funciona Claro que también me rompo yo Pero bueno Da igual, son daños colaterales El primer mapa que te tengo preparado hoy Es algo especial Es una super carretera En la que no hay absolutamente Nada Pues menuda basura No, no hay nada en el suelo No hay nada en el suelo Pero si lo hay en el techo Si luchamos contra las leyes de la física A ver, a ver, a ver ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Funcionan! 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 ¡Vamos, barco! Y el barco pasa limpiamente Ahora llegan los hidráulicos Se vuelven a colocar Y en la siguiente familia Pasa feliz Pasa feliz Soy un maldito pro de los fuentes ¡No! 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 Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, madre mía! ¡Mira cómo viene! ¡Ay, si es que parece que me van a comer! Bueno, creo que no hace falta ni que pruebe su fuerza con este bicho Por ejemplo A ver ¡Fuerza inmortal! Y desaparece ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, tú! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Si es que lo que tiembla la pantalla! ¡Si esto no es ni medio normal! ¡Tú! ¡Desaparece! Y desaparece ¡Es instantáneo! ¡Dios mío! DarkGamer dice Esto va a ser muy random Todi haz Un Triceratops Corriendo Spiderman Montado en el Triceratops Spiderman con la cabeza de Shrek Hulk Persiguiéndoles Y que vomite arcoiris En Marte ¡Marte! ¡Que sea un bosque! Zeus en las nubes Tirando rayos Iron Man Esquivando los rayos de Zeus Pidgeot Que esté volando Ash Ketchup Montado en Pidgeot Un agujero negro Chupando a Pidgeot Y a Ash Y Michael Jackson Bailando En las nubes Sería Una pasada Para Poster Quedaría Para Poster Quiero un millón de likes Por esto Ay dios Si es que tendré que controlarla yo Maldita sea Vamo 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 Tepo Vamo Tepo Vamo Vamo La nave exterminadora se acerca Pobres ovejas, madre mía, si es que corre muchísimo ¡Hola! ¡Macho Capi! Maldita sea Elimina a todos los animales, pero que barullo es este ¡Bichos, parad! Me cago en la leche, yo creo que estoy aquí muy bien ¡Ay! Hay una puerta abierta, ¡cierra la puerta! ¡Dios mío, pero que está todo explotando! ¡Ay! Mira el rinoceronte, está aquí como en la cabeza Como... ¡Aquí tenemos a Yoda en sus tiempos mozos! ¡Dios mío! ¡Jajaja! Cuando alguien te ataca, ¿tú qué haces? ¡Espada pa' ti! ¡Espada pa' ti! ¡Y espada pa' ti! Venga Yoda, anda, báilame un poco, que te veo muy serio ¡Venga! ¡Píralo! ¡Baile robotico! Yoda haciendo el baile robot, ¡Dios mío! ¡Es algo que nunca habéis visto! ¡Por eso tenéis que dejar un montonado de la leche! ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Qué barbaridad! ¡El torbellino de la muerte! ¡El torbellino de espadas! ¡Cómo mola esto! ¡Guau! ¡El que aparece aquí muere! ¡Inelitablemente! ¡Eh! ¡Santía! ¡Eh! ¡Santía que la pasamos! ¡Torbellino de espadas! ¡Guau! 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 ¡Perfecto! ¡Dios! ¡Soy el mejor espadachín del monstruo! ¡Aquí está! ¡Aquí está la super araña! ¡Ejército a acabar con ella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es una estúpida que no hace nada! ¡Mira! ¡Un bordisco! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uy! ¡Ya está cagando araña! ¡Será cerda! ¡Pero matadla! ¡Acabad con ella! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye tú! ¡Déjame en paz! ¡Uy! Bueno... Mientras yo miraba ya se la han... Se la han comido. Sí. ¿Ha durado qué? ¿Ocho segundos? ¡Eh! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! 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 ¡Me ha escupido! ¡Me ha escupido! ¡Maldita sea! ¿Dónde está el grande? ¡Aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios! ¡Menudo golpe! ¡Me ha pegado! ¡Dios mío! ¡Que mola muchísimo! ¡Madre! ¿Pero aquí explota todo hoy de un golpe o qué? ¿Esto qué es? ¡Ja, ja, ja! ¡Y! ¡Cuidado ese autobús! ¡Dios! ¡Toma! ¡Vendo vacas! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Vendo vacas! ¡Se venden vacas! ¡Se venden vacas! ¡En vuestro pueblo nunca ha ido un vendedor de vacas así! ¡Eh! ¡Eh! Voy a ver si le pego a alguien con una vaca ¡Vacazo en tu cabeza! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Vacazo en tu cabeza! ¡Uy! ¡Casi! ¡Cago en la leche! ¡Voy a ser Dios ahora mismo! ¡Uuuu! ¡Au! ¡Mi culo! ¡Quiero ser Dios! ¡Maldita sea! ¡Dios! ¡Uy! 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 ¡Solo Dios! ¡Solo Dios haría esto! ¡Mira que equilibrio! ¡Uu! 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 ¿Quién puede hacer esto? ¡Nada más que Dios! ¡Ya está! ¡Aquí se podría acabar! ¡No! ¡No! ¡La maldita se ha me caído! Vamos cochecito, ya tiene que ser la última! ¡Llevo aquí cuatro horas con el maldito! ¡Va! ¡Por favor! ¡Vamos coche, confía en ti! ¡No lo rompas! ¡No lo rompas! ¡Uh! ¡Vale, perfecto! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡Si la furgoneta llega, caerá en la bandera! ¡Sí! 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 Sí Mira, yo es que me cago Me cago Pingüino Sé mi siervo Vamos, gírate hacia mí ¡Oh, Dios mío! ¡Ha accedido a ser mi siervo! Ya están acabando con él Oye, oye, oye Que mis pequeños también están sufriendo Pero esto qué es Que los van a matar ¡Hala! 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 El gigantosaurio malo ha acabado con todos ¡Wow! Solo ha quedado uno ¡La madre que... Mira este Me intenta matar ¡André! No ha quedado nada de él Dios mío ¡No dispares a los animales! ¡Ah! No dispares Mira, te voy a coger Te voy a coger Y te voy a echar de comer a los tigres Este bicho sigue siendo amable ¡Bicho! ¡Bicho, siéntate! ¡Siéntate! Pues te tiro una piedra, bicho ¡Uy, que me lo ha esquivado! ¡Que este tío es un pro! ¡Toma! ¡Que te pegue un gorronazo! ¡Que te, 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 te! ¡Ah! ¡Oh, hijo! Estamos aquí en un mapa que es muy difícil Tenemos que esquivar minas ¡Waah! ¡Papi! 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 ¡Algo me ha pasado a mí también! ¡No lo he visto! ¡Eso pasa por bruto! ¡Aaah! Lo único que me une Son mis intestinos ¡Aaah! ¡Que asco, por Dios! Lo que quiera a todas partes ¡Uuuh! ¡Me llevo los dos coches! ¡Se venden humanos! ¡Se venden coches! ¡Dame así, caballeros! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Baratos, baratos! Y dentro de los coches Vienen con regalitos ¡Mierda! Los están cortando las aspas Bueno, pues se venden cachos de humanos ¡Ja, ja, ja! Dentro de los coches Hay regalitos Porque hay humanos dentro ¡Uy, uy! ¡Ese coche está ardiendo! ¡Ese coche está ardiendo! ¡Ay, no! ¡Mis humanos! Vale Me he quedado solo en el aire ¡Joder! ¡No! ¡Están mis humanos ahí colgando! ¡Mirad! ¡Eeeh! Bueno Esta vez he conseguido Que las leyes de la física También Cambien un poco La cosa No entiendo, papi Pues Hay autobuses Con forma de serpiente Que van a ir a por ti Y a matarte ¿Qué? 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 Dios ¿Cómo narices has hecho eso? Pues no lo sé La verdad No entiendo muy bien Cómo he conseguido hacer esto Pero lo he hecho Son autobuses Serpentiles Que van en forma de serpiente Y matan a todo lo que pase Cerca de ellos Y cuando matan a alguien Explotan en mil pedazos Como si fueran Fuegos artificiales ¡Aquí está el alfa T-Rex! ¡Dios mío! ¡Acaban con él! ¡Acaban con él! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Que viene por mí! ¡Hala! ¡Hala! Creo que se lo han Se lo han cepillado Vale Creía que este era más poderoso Pero no Se lo han cepillado Bastante rápido Vamos a pegarle En una pata ¡Toma! ¡Vamos! ¡Acabar con el dragón! ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Despiéndete! ¡Dragón! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Pero si no ha durado Ni medio segundo! Soy una super máquina destructora Tardo 8000 años En llegar a mi objetivo Para cuando llegue Todos mis enemigos Se habrán ido Ando también Para atrás ¡Eh! ¡Ha caído una oveja ardiendo! ¡He matado a la oveja! ¡Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Que me caigo! ¡Estoy borracho! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me he ido ahí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aaah! ¡Aaah! Y esto señores Es una de las mejores máquinas Más destructivas y poderosas Creadas en una galaxia muy, muy lejana ¡Joder! Y nos quejamos de los humanos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡He llegado a nada! ¡Aaah! ¡A la muerte! ¡He llegado al muerte! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Me ha caído! ¡Oh! ¡Me ha caído una furgoneta en la cabeza! ¡Y le he roto! ¡Sí! ¡Soy súper fuerte! Yo no necesito nada más Soy el más fuerte Cabeza de metal Cabeza de metal Conciente Y tú sé que llegas Pero es la otra estúpida La que nunca llega Vamos Por favor Furgoneta Te lo pido Me tienes Y soy hasta los mismísimos ¡Joh, joh, joh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Campeón! ¡Dios mío! ¡Qué hepicidad! ¡Qué barbaridad! ¡Por fin! Después de 7 años Aquí intentando Esta basura Por fin lo ha conseguido ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Creo que no puedo salir ¡Sí puedo salir! ¡Madre mía! ¡El pelotón de bichos! ¡Qué hay! A ver, voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer que se dispersen un poco ¡Ay, madre! ay madre que esto me va muy lento, que esto me va muy lento, pero cuantos millón me siguen jajaja una vez estamos en picado, empezamos a girar como locos y empiezan a llover misiles la lluvia de misiles mortas jajaja oso, ponte de pie, haz como si fueras un humano eeeeh, lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho uy, 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 dios mio, dios mio, ah, no, al cuello, el pobre oso, el pobre oso no, oso, coño, me cago en el hecho, que susto, dios mio, estúpido bicho, ¿vole va que atropella con el oso? Venga, venga, vale, vale, venga, anda, a ver, venga, full speed casi, cabrón ¡Caballito, caballito, no me tocaréis! ¡Aaaaaaah! ¡Dios! ¡Dios! Y mientras tanto la belleza de los autobuses ¡Wow! Seguía viva y ahora, una vez subían al cielo empiezan a llover esto es súper mágico ¡Wow! ¡Lleven autobuses! Cuando montéis en una atracción, ¡poneos así! ¡Disfrutaréis el doble! ¡Dios! ¡Es broma! ¡No hagáis caso a este loco! ¡Dios mío! ¡Uh! 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 ¡Soy un súper especialista, incluso sin brazos! ¡Aaaaaaah! ¿Habéis visto qué equilibrio? ¿Eh? ¿Ya veis qué equilibrio? ¡Wow! ¡Aaah! ¡Vamos por abajo! ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Soy el maldito mejor del mundo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Joder, tío! ¡Qué pena! Con lo épico que había sido Un dragón contra 50 T-Rex Madre mía ¡Cómo se... ¡Wow! ¡Mira cómo se los come, tío! ¡Mira! ¡Tua! En toda la cabeza ¡Tua! En toda la espalda ¡Dios! ¡Dios! ¡Hala! Y salen por los aires ¡Veja hoy! ¡Vuestra vida! ¡Ja, ja! ¿Eh? ¿Dónde ha ido el misil? ¡Joder! ¿En serio tengo esta puntería? ¡Oh! ¡Me cago en la leche! ¿Qué? ¿Dónde está el misil? ¡Oh! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Uh! Se me lo he tirado a mí mismo Pues muy bien ¡Ja, ja! ¡Joder, tío! Y como última máquina Y definitiva tenemos ¡El Super Transformer! ¡Dios mío! Esto sí que es una máquina de destrucción masiva Revienta ovejas Ya veréis Ya veréis Es el robot más poderoso que he encontrado ¡Dios mío! ¡Vamos, robot! ¡Mata ovejas! ¡Mata ovejas! ¡Uy! ¿Qué hace con el brazo? ¡Uuuh! ¡Hala! Se acaba de romper una pieza a sí mismo ¡Hala! Se acaba de... Se acaba de... ¿Arrancar el pito? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Robotas algo ¿Cómo andas sin narices? ¡Me cago en todo! ¡No! ¡No! ¡Robot! ¡Pésimus! ¡Pésimus! ¡No! 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 ¡Ha muerto! ¡Madre! ¡Cuidado! ¡Guido de la moto! Lo siento Pero es que me encanta atropellar a los que van en moto ¡Yuuu! Y ahora puedo saltar Ya veréis ¡Guuu! ¡Cómo moda, eh! Cuidado, cuidado Vamos a intentar saltar por encima de un coche A ver si viene un coche A ver si viene un coche ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Woo! ¡Cómo moda! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Metemos el nitro ahí! ¡Un tío con una moto! ¡Salto! ¡Ya! ¡No! ¡El bosque! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que me lo cargo también! ¡Woo! Vaya, hombre Ahora me he quedado aquí contigo Estoy en tu silla ¡Eh, papi! ¡Devuelveme mi silla! ¡Jamás! ¡Dios! Con lo cómodo que está aquí ¡PAPI! ¡Devuelveme mi silla! ¡Jamás! Estoy aquí más gusto pinchado ¡Aquí me voy a quedar toda la eternidad! ¡Joppa! ¡Pídenme mi silla! ¡Calla, estúpido! ¡Wiiiiaa! ¡Oh! ¡Llego! ¡Llego! ¡Campeón! ¡Sí! Mira que se pelean entre ellos ¡Eh, tú! ¿Qué pasa? ¡Eh, tú! ¡Andy, gocen! ¡Gocen a todos! ¡Madre mía! ¡Se me está buggeando mucho todo! ¡Dios! ¡Muerte! 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 ¡Dejadme acabar! ¡Con los titanes! ¡Estúpida basura! ¿Pero qué haces dando vueltas, niño? ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es imposible, papi! ¡De verdad! ¡Esto es imposible! ¡Ja, venga! ¡Full Speed! ¡La última vez que lo intentamos! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Otra vez la lluvia y todo lo bonito que quieras! ¡Esto es imposible! ¡Maldita! ¡Esto es imposible! ¡Y mira cómo llueve! ¡Dios mío! ¡Es precioso! ¡Carongero! ¡Esto es imposible! ¡Dios mío! ¡A ver! ¿Qué le dejo a Timmy? ¡Carbón! ¡Un regalo! ¡Carbón! ¡Estúpido niño! ¡Hola! ¡Y le cae! ¡No! ¡Santa! ¡Me has traicionado! ¡Caronene! ¡Estúpido! ¡Ja, ja, ja! Pero por favor, no me pegues ¡No me pegues! Bueno, pues tú sigue haciéndome caso ¡Y no te pegaré! Vale, Santa, vale Vale, lo siento mucho Perdón, su majestad Bien, buen chico ¡Papi, mi cabeza! ¡Y mi pierna! ¡Papi, papi, por favor! ¡Soy un maldito pro! ¡Joder! ¡Y mi brazo y mi pierna, qué! ¡Beh! Daños colaterales Sin importancia ¡Uy! Tendré que sacar Mi lanzallamas ¡Aaah! ¡Morid, estúpidos titanes! ¡La batalla contra los titanes! ¡Vais a morir todos! Porque yo soy ¡Super poderoso! ¡Yo soy Dios! ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! Tengo que dispararle Tengo que dispararle A la manzana ¡Uy! ¡Le doy a la primera! ¡Dios mío! ¡Pero qué puntería es esta! ¡Joder! Quiero hacerlo otra vez Os imagináis que le doy otra vez Vamos, vamos, vamos ¡Manzanita! ¡Ah! ¡Uy! ¡Perdón! Lo siento, señor En el cuello ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! 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 ¡Esquivación perfecta! ¡Campeón! ¡Sí! ¡Mi culo! ¡Aaah! ¡Duele! ¡Mucho! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Ya los tengo aquí a todos! ¡Ya los tengo aquí a todos! ¡La estampida! ¡Renace de nuevo! A ver, a ver, a ver A ver si hay una explosión De T-Rex ¿Dónde estáis? ¡Y! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Joder! ¡Yo le he matado a los primeros! ¡Dios mío! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Y! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡No! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué pasa, Draco? ¿Has visto mi poder? ¡Papí! ¡Somos un pincho por uno! ¡Ay! ¡Dios! ¡Esto duele! ¡Sí! ¡La verdad es que duele un poco! ¡Pero estoy a gusto! ¡Porque estoy contigo! ¡Ah! ¡Qué tan estúpido que me das asco! ¡Venga que tenemos que conseguirlo! ¡Ah! ¡Mis huevos! ¡Se ha quedado pinchado! ¡De los huevos! ¡Esposa! ¡Me estás engañando con otro hombre! ¿Qué es de Tibi? ¿Qué pasa con Tibi? ¿Por qué? ¡Él es inocente! ¡Él va a ser la persona que más sufra! ¡Dios mío! Bueno, no. Porque tú también vas a sufrir. ¡Y! ¡Dios! Tengo tanta fuerza que me he tirado lejos. ¡Te vas a enterar! ¡Y! ¡Y! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me he cargado a su novio tuyo! ¡Para que vuelva! ¡A besarte! ¡A tocarte! ¡Aunque no me gusta nada tampoco la postura en la que te has quedado! ¡Eres una guarrilla! ¡Gente! ¡Por favor! ¡Denme likes para que mi padre me dé de comer con el dinero del partner! ¡Por favor! ¡Anda que pidiendo limosna serás estúpido! ¡Ay! ¡Ajajajaja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Lo ha conseguido! ¡Los autobuses han explotado! ¡Oh Dios mío! ¡Soy el super pro! ¡Miradme! ¡Y sigo vivo! ¡Y sigo vivo! ¡Todo lo que te quería decir! ¡Era una mentira! ¡No hay ningún mapa imposible para mí! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Te lo tienes bien merecido! ¡Por chulo! ¡No sé qué coño has hecho! ¡Pero lo has hecho! ¡Los autobuses han explotado! ¡Mil pedazos! ¡Qué bonito! ¡Y tú has seguido aquí tal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!